¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidas y bienvenidos a este compacto de noticias en Canal 2. 30 minutos repasando la información más importante del día a nivel local y comenzamos hablando del hotel céntrico que fue evacuado en las últimas horas por un escape de gas. Desde la empresa de distribución de gas Camusi aseguraron que habían retirado el medidor hacía ya un tiempo atrás. La empresa distribuidora de gas Camusi aclaró que el hotel de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines, FOEVA, no es usuario de la red de gas y que se estaba abasteciendo con un combustible sustituto gas licuado de petróleo. Además, en un comunicado explicó que, a fines del mes de octubre del año pasado y a partir de una denuncia telefónica al call center de la compañía, en donde se denunciaba olor a gas en el establecimiento personal especializado de Camusi, se dirigió al hotel y tras constatar que las instalaciones internas no se encontraban en condiciones de seguridad de acuerdo a las normas vigentes, procedió a la interrupción del suministro y posterior retiro del medidor. Desde aquel entonces y hasta la fecha, el establecimiento continuó con el suministro de gas natural interrumpido. Por último, aclararon que los hechos sucedidos obligan a enfatizar que la falta de mantenimiento y las modificaciones que se realizan en las instalaciones internas pueden ocasionar accidentes. El concejal Roberto Chucho Paez cuestionó la cantidad de nombramientos de funcionarios políticos que se dieron durante las últimas dos gestiones, tanto del ex intendente Carlos Arroyo como del ex intendente Gustavo Pulti, y pidió que no se siga incrementando la planta política. Nosotros estamos preocupados porque nos parece que han excedido largamente la cantidad de funcionarios políticos que había en las dos gestiones anteriores, tanto en la del contador Pulti como la del doctor Arroyo. Y esto en definitiva, el incremento de funcionarios políticos lo termina pagando a los vecinos a través del aumento de tasa. Así que bueno, la verdad que llamamos a la reflexión al señor intendente municipal a fin de que no se siga incrementando la planta política, ¿no? ¿Ha hablado con alguien al respecto? ¿Ha tenido algún tipo de conversación? Sí, no, con los compañeros de bloque hablamos y debatimos sobre estas cuestiones y bueno, este es un poco el pensamiento nuestro, ¿no? Nosotros entendemos que es tiempo de hablar de austeridad, es tiempo de hablar como el mismo intendente con declaraciones altisonantes salió a decir que hay que reducirse, hay que bajarse los sueldos, me parece que no se puede decir una cosa o hablar de rebaja como habló él de un 20% de rebaja de su salario e incrementar la planta política. Porque entre lo que ahorramos por un lado y lo que se gasta en la planta política por un lado hay un claro incremento de dinero, ¿no? Así que bueno, en este sentido nosotros tenemos esta posición, nosotros claramente expresamos al inicio de esta gestión cuál va a ser nuestra posición, va a ser de acompañamiento a las cuestiones que le sirvan a los vecinos de Mar del Plata y vamos a ser muy duro con las críticas en las cuestiones que nosotros creemos que están en contra de los vecinos de nuestra ciudad. Por su parte, el presidente del Consejo Deliberante, Ariel Bordaisco, destacó la conformación de las comisiones y sobre todo resaltó el consenso y la responsabilidad de todos los bloques para poder armarlas justamente en tiempo y en forma y además destacó la importancia de la paridad de género para designar a los presidentes de las diferentes comisiones del cuerpo. Hemos conseguido en esta primera semana de enero ya tener las comisiones o la conformación definitiva del Consejo para que empecemos a trabajar en todos los temas que hacen necesario para nuestra ciudad, dentro de poco tendremos el presupuesto, así que la fiscal impositiva, así que era necesario tener las comisiones y bueno, después de mucho debate, mucho diálogo, mucho consenso, logramos tenerlas. ¿Cuándo será la primera sesión? Primero ahora hay que conformar esas comisiones y votar a sus autoridades, si bien ya hay definición de labor deliberativa de quiénes van a ser las presidencias, eso se tiene que reunir cada comisión y definirlo. Y un dato importante, esa conformación va a ser respetando la paridad de género, es decir, va a haber 6 presidentes y 6 presidentas concejales en cada una de las comisiones, lo cual es para todos nosotros algo muy importante. Y sesión, bueno, dependerá de los trámites, de los expedientes que tengamos, como te decía recién, es muy probable que el viernes el intendente esté enviando, como él lo dijo, el presupuesto, la fiscal impositiva y la complementaria, por lo tanto va a ser un enero de mucho trabajo. ¿Va a ser un Consejo Deliberante este un poco más ecuánime, con más paridad? Estamos tratando de darle visiones más equitativas, como decís vos muy bien, un espacio donde busquemos siempre el diálogo y el consenso, por sobre todo venimos de épocas donde a veces eso no se dio así, y estamos haciendo grandes esfuerzos que ya se ven, ya empezó una etapa distinta entre la relación entre el legislativo y el ejecutivo, pudimos dar el debate de los presidentes de los CENTES, donde se han votado por unanimidad de todos los bloques, hoy tenemos las comisiones, la primera semana de enero, digo, de a poco vamos dando pasos interesantes en ese planteo, en esa senda, en ese camino que vos decís. Y pasamos ahora a la página policial para contarles que atraparon a un empleado municipal de General Pueyrredón con un arma de fuego, con cocaína y con marihuana. Este sujeto de 35 años iba acompañado por su sobrino menor de edad. Un empleado municipal de 35 años fue detenido en las últimas horas cuando llevaba cocaína, marihuana y un arma de fuego en su automóvil. El operativo fue realizado por personal del Comando de Patrullas, con apoyo de la Comisaría XVI, con jurisdicción, en Labardén y García Lorca. En ese lugar, los policías desplegaban un retén de control vehicular cuando detuvieron a un Peugeot 206, en el que junto al conductor viajaba a su sobrino menor de edad. Al requisar el automóvil, los miembros del Comando encontraron en poder del conductor un revólver calibre .32 largos con tres cartuchos, cuatro envoltorios con 103 gramos de cocaína, una pequeña bolsa con casi cinco gramos de marihuana, cuatro teléfonos celulares, casi cuatro mil pesos en efectivos y una balanza. Tras el hallazgo, los policías aprendieron al hombre que aseguró trabajar en una repartición municipal, aunque por el secuestro judicial se cree que su principal ingreso sería el de narcomenudeo. El caso fue extendido a la Fiscalía Especializada en Estupefacientes, a cargo de Leandro Favaro, que inició actuaciones por infracción a la Ley 23.737 y solicitó a la Justicia de Garantía que se mantenga la detención del hombre cuya identidad fue preservada. Hablamos ahora de un proyecto del concejal Horacio Tacone de Acción Marplatense. Propone que construyan piletas infantiles en los polideportivos municipales. En los polideportivos hay una pileta semiolímpica que funciona muy bien y hay un espacio que ya está cubierto, que está entre la pileta semiolímpica y un gran ventanal que está diseñado para que los padres puedan ver las actividades de sus hijitos. Este lugar está ideal para hacer una pileta chiquita, dos metros, dos metros y medio de ancho por doce metros de largo, de una escasa profundidad y ahí posibilitaría que puedan hacer un montón de actividades de los más chiquitos, los bebés, matronatación de nenes hasta 5 o 6 años. Y la verdad que es una idea que ojalá que tenga el apoyo de los demás bloques del Consejo Deliberante para que se pueda llevar a la práctica. A su vez, como uno que estuvo en la gestión sabe que muchas veces las necesidades son varias y los recursos limitados, aportamos también la sugerencia de que se hagan bajo un sistema de padrinajos, es decir, que la persona física o la persona jurídica que tenga ganas de colaborar y que le parezca que esto es una buena idea que pueda ser de padrino y que suministre los materiales necesarios como para que el ente municipal de deporte con su personal más que calificado que tiene, la pueda realizar. Así que si Dios quiere y tenemos el apoyo de los demás bloques, en pocos meses van a ser una realidad. ¿Habría empresas dispuestas a realizar este padrinaje? Yo no tengo dudas que tiene que ver la empresa. Yo me hago cargo del complejo del Barrio Libertad, de conseguir el esponsoreo, los auspicios necesarios para afrontar la del Poli de Libertad. Así que haría falta conseguir dos más. Yo no tengo dudas que van a ser muchos más de dos. La gente o las empresas que se arrimen para colaborar con esto que me parece que está muy bueno. ¿En su momento en la planificación de los polideportivos estaba pensada esta pileta para los más chicos? No, honestamente no se pensó, pero muchas veces la experiencia y el alberlo en funcionamiento de estos lugares hace necesario y debido fundamentalmente al éxito que han tenido. Fíjate que para ser número redondo, si van 1.500 personas a la pileta, hay 3.000 personas en lista de espera. La verdad que fue un suceso, colmó, hasta te diría, superó las expectativas que había. Por eso es que es imprescindible que esto se haga y yo no tengo dudas que se va a hacer. Y hablamos ahora de la ONG marplatense Enamorarte. Están organizando un festival artístico con el fin, con el objetivo de recaudar fondos y poder así participar de los espectáculos en Cosquín. Estuvimos con una de sus integrantes, con Estela, que nos brindó más detalles. Bueno, te cuento que nos vamos a Cosquín ahora en enero. Bueno, si Dios quiere, tenemos que estar allá el día 29 para peñar con Cuti Carabajal y con Bruno Arias. Una sorpresa para los marplatenses, ¿no? Que el grupo de Enamorarte va a estar en ese escenario tan monstruoso como el Cosquín. Exactamente, así es. Bueno, en realidad estamos como esperando la magia de Cosquín. O sea, todavía no tenemos el sí del escenario mayor. Pero bueno, no se nos dijo que no tampoco. Quieren vernos, conocernos. Ya nos conocieron por medio de fotos, videos. Ellos nos mandaron videos también para invitarnos y demás. Ahora quieren que nosotros peñemos, como dicen ellos, y que estemos en la magia de Cosquín. Lo importante es comenzar. Y aparte al lado de Carabajal, que ni más ni menos una persona tan importante de lo que es dentro del folclore argentino. Sí, un ícono, diría yo. Un ícono argentino y, bueno, ¿por qué no mundial? Lo conocen en todos lados. ¿Cómo llegan a ustedes? Bueno, llegamos por medio de nuestra madrina artística, que es Lorena Salomón, una cantante también folclórica marplatense, joven, pero con una trayectoria importante. Y que fue una de las primeras también que nos llevó de la mano a su escenario. Y nosotros bailamos una chacarera de ella. Para aquellos que no saben, le podríamos explicar que Enamorarte es hoy una ONG y aparte es un taller de arte que trabaja con personas con discapacidad. Sí, así es. Nosotros somos un espacio artístico y terapéutico para personas con discapacidad y en él, bueno, creamos espacios de movimiento, taller de serigrafía, debates dirigidos para padres, todo acompañado desde la terapia y desde el disfrute. Nuestros objetivos son ayudarlos en la autonomía, sociabilizar y explotar al máximo su potencial artístico. Estela, sabemos que ya tienen el hospedaje para el 29 de enero, necesitan la colaboración de la comunidad que siempre solidaría los marplatenses para poder conseguir el traslado y algunos otros gastos que puedan llegar a tener con los chicos. Exactamente, nosotros vamos a hacer una peña el día 19 de enero, los esperamos a todos en el Club Libertad, Champañá de Iluro, a las 12 y media del mediodía van a haber muchos cantantes marplatenses, grupos de folclore colaborando y sí, necesitamos en realidad mucha colaboración. El lema es Mar del Plata ayuda a Enamorarte a viajar a Cosquín. Esperamos entonces que la gente se acerque, ¿cómo tiene que hacer para comprar su entrada? ¿Lo puede hacer espontáneamente o tiene que adquirirla con anticipación? Sí, mira, vamos a tener una entrada de 100 pesos con una consumición y también un bono contribución, aquel que quiera colaborar y no asistir a la peña puede hacerlo de esa forma. La entrada va a estar en venta a partir del día lunes, acá en el Club Pompeya, Libertad Casiguido, puntos de venta, Keops, librería Keops, Avellaneda e Independencia y el Palenque o la Zábali Moreno. El Cuidacoches, acusado de haber violado a una mujer de 29 años el pasado 1 de enero tras los festejos del Año Nuevo, fue identificado y aprendido tras un allanamiento realizado en la zona de La Perla. Un Cuidacoches, acusado por haber violado a una mujer de 29 años el pasado 1 de enero, fue identificado y aprendido este miércoles durante un allanamiento realizado en la zona de La Perla. Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones, bajo las órdenes de la fiscal Andrea Gómez, realizó el operativo en un inmueble de Libertad y 14 de Julio. En su interior, no solo halló y capturó al sospechoso, sino que además secuestró prendas, una mochila y un par de hojotas para que se realicen peritajes y cotejos del material genético. El caso trascendió hace una semana, cuando la víctima denunció que había sido violada por un Cuidacoches. Según relató ante la policía, la mujer se había quedado dormida en la zona de La Rambla tras participar de los festejos de Año Nuevo y cuando despertó, el hombre la hizo abordar un taxi, engañándola. Luego, la obligó a ingresar a un conventillo, donde la violó. De acuerdo a la información surgida de la causa, la víctima fue abandonada en la vía pública, donde logró pedir ayuda y después denunció lo ocurrido. De esta manera, identificaron y aprendieron al Cuidacoches acusados de violar a una mujer. Hablamos ahora una vez más de la situación en el Hospital Español de Mar del Plata. Los familiares de los pacientes siguen denunciando situaciones de malos tratos, de negligencia por parte de los profesionales de la institución. Compartimos algunos de los testimonios. Mi madre, cada vez que la venía a ver, la tenían atada en terapia y con unas barretas para que no se moviera. ¿A vos te parece que una mujer de 90 años puede escaparse, puede irse de terapia? Dicen que son agresivos. Y aparte porque son agresivos. Y aparte todo inyectada. A la semana murió. Acá tenemos un testigo viviente que él estuvo internado. Por favor. Buenas tardes. No, no llegué a estar internado. Yo vine con un dolor en la espalda a que me atendieran en la guardia. Pero esto data del año 2011. A que me atendieran por un dolor en la espalda que persistía y persistía. Y resulta ser de que la doctora, una señora ya mayor, que no recuerdo el nombre. Hacía que tiene muletas. Y me detectó, palpándome la columna, que era lumbalgia. Y me hizo dar una inyección que era totalmente contradictoria para lo que yo estaba padeciendo en ese momento. Se me estaba reventando la horta. Felizmente, después de tres días de seguir con el dolor en la espalda, la duda hizo que algún familiar me acompañara. Fuimos a otro sanatorio. Y ahí, después de mucho buscar y hacer radiografías y esto y lo otro, me encontraron que la horta ascendente estaba por estallar. Me cargaron en la ambulancia y me llevaron a lo que era el EMSA en ese momento. Ahí me intervinieron quirúrgicamente y tengo colocada una endoprótesis. Endoprótesis desde el año 2011. Me salvaron la vida en ese momento. Si yo no me aguanta la inyección que me dio acá la doctora, yo ya estaba, valga una pequeña broma, en esta desidia. Yo estaba tocando el arpa. Es cierto, eso lo viví yo mismo. Bueno, el 24 se me murió una amiga acá. No puedo decir nada, no puedo alegar nada. Tendría que catarme la boca tal vez. Salió muerta. Salió muerta. Estuvo cuatro días y salió muerta. O sea que acá venimos a buscar la vida. ¿Y cómo es la cosa? Hicimos denuncias en el 2017 cuando falleció mi tía, que la tuvieron un mes internada con sondas, pañales, cuando ella nada más entró por un infarto supuestamente. La historia clínica está dibujada. Pasan estudios que nunca se hicieron. Hicimos el reclamo en PAMI, hice cuatro denuncias locales, nunca me dieron respuesta, nunca me dieron un comprobante. Está todo cajoneado. Entonces PAMI y la Nación es culpable de lo que está pasando acá. En la clínica Avenida, en la Ministré también y por supuesto el Español. Son todos unos asesinos. Y nos vamos ahora a la ruta 88. Allí en los últimos días se pintó una nueva estrella amarilla. En esta ocasión en homenaje, en memoria a Javier Silva, quien falleció en un accidente de tránsito el 3 de mayo del 2017. Hoy estamos colocando una estrella para recordarlo y homenajearlo. Así que nada, gracias por venir a ustedes. Es un día muy triste para nosotros. ¿Cuándo fue el accidente, Mariana? El 3 de mayo del 2017. ¿En qué circunstancias se produce el accidente? Mi hermano venía en dirección de Batán, hacia Mar del Plata, y fue embestido por un camión. El camión iba para las canteras de Chapa y fue embestido. ¿Cómo está la causa actualmente? Y la causa ahí nada, es como que está estancada, no se mueve nada. Ahora el 12 de febrero tenemos una audiencia, pero es como que está todo estancado. ¿El conductor está detenido, está libre? No, mi conductor está libre desde el primer día que chocó, que accidentó a mi hermano. ¿Qué edad tenía Javier? Tenía 21, 21 años, sí, iba a su trabajo. Marta, bueno, usted es su mamá, ¿cómo lo recuerdan a Javier? Como Javito que era, y un buen pibe, un chico trabajador, y bueno, nada. Por eso colocamos la estrella, para recordarlo todo, siempre. Reclamando este pedido de justicia. Justicia, que se haga justicia, porque la verdad que fue una justicia lo que hicieron. La verdad, una justicia. ¿Tienen el acompañamiento de familiares y de amigos de Javier? Familiares y amigos de Javier, que siempre están los chicos. Y se llevó a cabo la primera concentración del año del 2020 de la ONG de familiares de víctimas del delito. 17 años ya reclamando mayor seguridad y mayor justicia. Sí, la primera de este año 2020, ¿no? Así que acá estamos, junto con las familias, lo que hacemos lo primer martes cada mes. Así que, bien, bien acompañando y bueno, siguiendo este camino que hace más de 16 años que tenemos como la ONG. Esperando que los turistas se acerquen, conozcan, ¿quiénes son ustedes? Sí, nosotros estamos un poco acostumbrados ya a la falta de empatía, ¿no? Entonces, sabemos que muchos pasan, miran y siguen de largo. Pero bueno, como dije antes, nosotros seguimos nuestra lucha, nuestro camino y siempre en pos de la seguridad vial y bueno, también que baje también el tema de los siniestros de delito común. Lidia, ¿cuáles son los objetivos para este año, teniendo en cuenta que es el primer encuentro de ustedes? Bueno, en principio, tratar de que las familias se concienticen, que acompañen, porque son 16 años y es una lástima que se hayan alejado. Eso es una de las luchas que tenemos, constante, de que las familias se han alejado un poquito. Pero esperemos este año que podamos recuperarlas y es una vez al mes, media hora, una hora de tu vida que le podés aportar a la otra persona para que no le pase, ¿no es cierto? Vos fijate cómo hemos terminado el año y hemos empezado el año con tantos siniestros viales, por favor, tantas víctimas que se pueden evitar, ¿no es cierto? Porque por más que vos vengas de vacaciones, venís despacio, respetá las reglas de tránsito, es llegar y disfrutar, no venir desesperado por la ruta y no llegás. Que se cumplan los proyectos de ustedes para este año, para concientizar principalmente a los alumnos de las escuelas. Exacto, si Dios quiere, este año empezamos con las escuelas municipales, la facultad de Derecho, la facultad de Ingeniería y 132 colegios religiosos que se unieron a la campaña esta. ¿A partir de marzo? A partir de marzo, así que al municipio no le va a costar nada porque lo hacen las agencias de seguridad, así que ellos van a implementar el programa, como quien dice. Y seguimos ahora con la información de la zona. Nos vamos a la localidad de Pinamar para contarles que mañana viernes en horas de la tarde se realizará en la Plaza Independencia una charla que marca el comienzo de un ciclo de charlas sobre la problemática de la violencia de género. Sí, se va a realizar desde la Superintendencia Política de Género. Es un circuito de reflexión y prevención sobre violencia de género el 10 de enero, el 7 de febrero y el 21 de febrero. Todo es relacionado con violencia de género, la temática, la problemática, cómo funciona la policía con respecto a la problemática, cuáles son las dirigencias que se realizan. Bueno, todo relacionado con eso. ¿Dónde va a ser esto? Va a ser en la Plaza Independencia de 18 a 19 de 30. O sea, al aire libre va a ser. Al aire libre, sí. ¿Es para toda la comunidad? Para toda la comunidad, sí, 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 por suerte. ¿A qué se debe esta visita? ¿Y quién va a estar a cargo de ella? En realidad el año pasado se hizo en lo que es la playa la muestra itinerante, que estábamos nosotros, estaba la infantería, bueno, todo lo que es policía. Este año hacen así diferentes charlas por una cuestión de que, bueno, tenés más gente acá en Pinamar y quieren interiorizar a la gente de la problemática y de las maneras de denunciar y cómo se procede para que todo se involucre, la sociedad misma se involucre en esa problemática que es violencia de género. Esto más que nada es informativo, ¿no?, por el hecho de que a esta época del año haya más casos. No, no, es porque la gente viene acá y quieren concientizar a la sociedad de la problemática de esta. Perfecto. Y en líneas generales en Pinamar, ¿cómo están trabajando ustedes? No, bastante bien, bastante organizados, digamos. ¿En este tema, digamos, puntualmente? Sí, sí. Está bien. Bueno, ¿vienen especialistas de La Plata? Vienen de la Superintendencia de Política de Género, la señora es Mariana Álvarez, que es la que va a dictar la charla. Perfecto, entonces. ¿Va a haber puntualidad, digamos, esto? Porque nosotros, ¿viste, en Pinamar, acostumbrada a que, bueno, empieza una hora y termina en otra? Y, en realidad, nosotros vamos a preparar para las 18. Calculo que si se va gente, estaría buenísimo arrancar puntual. Ella va a estar a partir de las 16 acá, cuando nos organizamos y a las 18 vamos a estar ahí. Perfecto. ¿Y aquellos que quieran hacer algún tipo de consulta, pregunta, lo van a poder hacer? Sí, sí. Ahí, acá en la comisaría, por suerte ahora, tenemos trabajadoras social, la psicóloga y la abogada, que se ha incorporado hace poquito. Así que tenemos el equipo bastante armado y el que quiera preguntar puede venir y acercarse. El elenco de la obra de Teatro Extra Virgen, que se lleva a cabo en el Teatro del Complejo Provincial de Mar del Plata, realizó una función a beneficio de los niños del Hospital Materno Infantil. Sí, todo el elenco de Extra Virgen, los productores, bueno, decidimos hacer una función cuya entrada era un juguete para traer hoy, así que estamos presentes para darles a los niños un poquitito de felicidad. ¿Cómo surge esta iniciativa? Una idea, bueno, a mí se me ocurrió, se la dije al productor y estuvo enseguida de acuerdo, así que nada, estoy feliz. De poder, bueno, servir en algo para los niños que están aquí internados. ¿Se han juntado muchos juguetes? Hemos juntado muchos juguetes, la gente realmente muy solidaria. Se acercó ayer al teatro, vieron la función, teatro lleno, y bueno, fue hermoso. Hablando de lo que es la obra, ¿cómo marcha esta temporada? Bien, bien, estamos comenzando, como dicen todos los marplatenses, decimos, porque yo ya me considero marplatense, así que tenemos mucha fe. Nosotros estamos en el provincial, de miércoles a domingo a las 21 y 30, con Extra Virgen, y bueno, también hay muchos elencos en la ciudad que trajeron cosas muy buenas. ¿Por qué tendríamos que ir a ver Extra Virgen? Porque se trata de la familia, porque es una comedia, se trata de los vínculos, se trata de un hombre apasionado del aceite de oliva también, y se trata, bueno, lo que nosotros conocemos que pasa en la familia, cuando los hijos empiezan a ir y vuelven. O sea, estamos contentos de contar esta historia en comedia. Y así llegamos al final de este compacto de noticias. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos, y a las 19 los esperamos nuevamente aquí en la pantalla del 2, con toda la actualidad, como hace ya 25 años. Gracias.